Hola amigos de Youtube, hoy les enseñare el misterio nunca antes visto en GTA San Andreas, empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pudieron verme teletransporto a otra parte que raro verla. Anteriormente había hecho un video como este pero lo hice muy feo así que decidí hacerlo de nuevo. Marque el punto donde estaba para que vieran donde estaba ubicado y vean hasta donde me lanzo. Bueno pajeros eso fue todo espero les haya gustado el video xd.